Autoridades de Chihuahua rescataron a una menor de 13 años que fue plagiada por dos militares presuntos integrantes de la banda Los Soldados, cuyos nombres son Jonathan Oved Molina López, alias El Rizos, y Francisco Daniel Zúñiga Salinas, El Pollo. Su líder, identificado como José Roberto Ortiz Pérez, El Pelón, se encuentra prófugo. La Sedena confirmó que eran soldados quienes perpetraron el crimen y lo cometieron cuando estaban en periodo franco. Serán dados de baja y se les aplicará todo el peso de la ley.